Hola, en esta oportunidad lo que vamos a aprender es a importar los datos dentro de la versión de escritorio del Power BI. Nosotros habíamos generado ya los modelos de datos. Esos modelos de datos o, digamos, los datos que iban a responder las preguntas o los indicadores que nosotros nos hacíamos, que necesitábamos para el panel que estábamos empezando a diseñar, lo habíamos archivado dentro del sector documentos, práctica, y habíamos hecho dos directorios. Uno que se llamaba los archivos originales, propiamente dicho, donde están todos los que habíamos bajado directamente del ERP y no le habíamos hecho ninguna modificación. Y luego tenemos los que dicen modelos de datos que ya estaban preparados para ser importados en el Power BI. El único cambio que le habíamos hecho a todos esto fue que cuando nosotros habíamos generado el ERP, la extensión era XLS, que vendría a ser la extensión del Excel viejo, el Excel creo que es la versión 1994, siendo que el Power BI no me las toma, lo que tenemos que tener es una extensión XLSX, que vendría a ser la última versión del Excel disponible. Entonces lo que se hace es guardar los archivos con extensión nueva y lo poníamos dentro del modelo de datos, y están acá. Ustedes lo que van a hacer es bajar todo el directorio práctica en algún lugar, donde tengan instalado también el Power BI, la versión de escritorio, y desde ese directorio vamos a captar los datos. Vamos a la versión de escritorio, acá la estoy abriendo, la pantalla inicial que ustedes van a recibir va a ser esta siempre, donde una vez que se logueen le va a aparecer el nombre de ustedes. El nombre de ustedes con el usuario que han recibido ustedes mediante un mail de Microsoft, donde les decía el nombre de ustedes, arroba.sanchezdewec.com, y les daba una clave de acceso. Bueno, ese mismo usuario y esa misma clave que usan para el SharePoint es el que se van a loguear acá la primera vez. Cuando vamos a empezar, lo primero que hago yo es customizar o personalizar mi área de trabajo. Cada empresa es distinta, cada empresa o cada proyecto tiene su gama de colores, su logotipo, su tipo de letra. Entonces lo primero que hago es preparar ese escritorio, porque tengan en cuenta que esto lo van a ver muchas personas. Entonces cuanto más uniforme hagamos la presentación o el esquema que tenga, mucho más entendible va a ser la información que nosotros tengamos adentro. Entonces para hacer eso nosotros podríamos elegir la gama de colores. Entramos en Ver, fíjense que yo tengo distintas gamas de colores que podríamos elegir. A su vez podríamos tener un tema que nos da la empresa y directamente lo captamos desde este lado. Podríamos entrar a la galería de temas de Microsoft y elegir alguno, o personalizar el actual, que vendría a ser modificar de alguna manera esos colores que nosotros tenemos. Esto es lo que nos traía por default. Si no nos gustan estos que están acá, podríamos ingresar directamente el código de color, que sacamos de cualquier tabla de colores donde nos figure en el código, lo vamos poniendo, cambiamos la tipografía, nosotros podemos cambiar la tipografía que tenemos. Es decir, se personaliza totalmente este panel que tenemos acá. Yo habitualmente, ¿qué hago? Yo la primera hoja la llamo Template. Y la dejo solamente con un encabezado y el logotipo de la empresa. Para poner el encabezado voy a Inicio, mejor dicho, perdón, a Insertar, elijo Cuadro de Texto, lo posiciono en la parte de arriba, donde a mi entender tendría que ir el título, que es más o menos acá. Elijo un tipo de letra, que a mí me gusta usar, sería esta que está acá. Bien, le doy un tamaño aproximadamente para un buen encabezado de entre 20 y 24, andamos bien, le pongamos 24. Yo a esta le voy a poner solamente Template, que es lo que yo voy a reemplazar en las demás hojas. Bien, el nombre que yo tenga. Entonces yo ya tengo, fíjense, personalizado un encabezado. Y a su vez le vamos a poner el logotipo. Dentro del menú Insertar, me voy a Imagen, y busco alguna imagen que yo tenga precargada. Yo tengo cargada acá. Dentro de Grab OneDrive, tengo los logos. Bien, vamos a verlos. Y vamos a poner este que está acá. Lo subo. Achicamos. Y lo posicionamos. Un minuto. Le damos el formato más o menos para que quede acorde. ¿Ven? Y fíjense que a medida que yo voy acomodándolo, me salían las líneas de centrado. Entonces, ¿esto qué significa? De acá en más, todos los paneles que nosotros hagamos para este, para este grupo, digamos, todos los dashboards que vayamos creando para este grupo de paneles, van a tener siempre el mismo encabezado y el mismo logotipo. Bien, cambiándole, por supuesto, el nombre en cada una de las hojas. Entonces, nosotros mostramos ya uniformidad. Y aparte, ya le habíamos elegido la gama de colores. Ahora vamos ya a lo principal, ya un poquito de simplemente formato. Vamos a lo principal, que es captar los datos. Los datos nuestros eran en Excel, pero recuerden que podemos entrar en el icono, obtener datos, y vamos a ver la amplia variedad de orígenes que podemos llegar a tener. Bien, en nuestro caso es solamente un Excel, que podríamos haberlo elegido directamente en el menú rápido, ya que estamos acá abiertos, nos metemos por este lado. Vamos a buscar en el directorio donde nosotros lo teníamos, es lo que han bajado ustedes de internet, principalmente la carpeta que decía modelo de datos, que son los que nosotros vamos a subir en estos momentos. Se pongo práctica, modelo de datos, y podemos tomar cualquiera, esto es indistinto. Vamos a captar, están leyendo, fíjense una vez que lo tomamos, lo presenta. Sobre este punto, una aclaración. Acá, no importa prácticamente de dónde lo traigamos al dato, siempre va a ser más o menos parecido, de acá en adelante, el trabajo. Es decir, ya sea que tengamos una conexión directa con SQL, que estemos trayendo un archivo JSON, bueno, el JSON es un poquito distinto, pero un SQL en cualquiera de sus variantes, o de algún otro tipo de base de datos, un CSV, un TXT, va a ser exactamente el mismo trabajo que tenemos que hacer ahora. Bien, en el caso si hubiera sido una base de datos, acá tendríamos el nombre de la base de datos, y acá tendríamos el nombre de la tabla, que estaríamos importante. En este caso me muestra el nombre del Excel, y el nombre de la hoja que yo estoy tomando. Si yo me posiciono ahí, me va a ser una vista preliminar, una vista preliminar reducida, no son todos los datos que nosotros tenemos. Yo puedo poner acá que lo quiero cargar, y vamos a hacer eso en estos momentos. Esperemos que termine de cargar, está leyendo el origen. Bien. Y lo primero que vamos a hacer, una vez que lo tengamos acá cargado ya los datos estos, es verificar el formato y corregirlo si fuera necesario. Fíjense que acá me muestra todos los campos, y fíjense que hay distintos tipos de íconos. Primer punto. Lo importó con el nombre que tenía la hoja. La hoja se llamaba hoja 1. Nosotros le vamos a poner un nombre que sea representativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a importar muchos datos más. Entonces, tiene que tener más o menos un nombre representativo de lo que estamos teniendo. Esto era ventas, facturas. Bien. Que era el detalle de factura que nosotros teníamos. Lo dejamos ahí. Y empecemos a revisar un poquito lo que tiene acá abajo. Fíjense que yo tengo un símbolo suma. El símbolo suma me está indicando que es un valor numérico. Este que está en un almanaque me está indicando que es una fecha. Y al ser una fecha, fíjense que tengo una flechita acá, me muestra un nivel de jerarquía. Y independientemente de yo haya tenido una fecha que solamente me diga día, mes y año, automáticamente me crea un nivel de jerarquía donde me pone trimestre también. Bien. Bien. Y lo que no dicen nada es que son campos de texto. Vamos a verlo. Cómo sería esta tabla para ver los datos y visualizarlo de mejor manera. Nosotros acá tenemos un segundo ícono que es el que me va a mostrar los datos que están puestos ahí. Bien. Y fíjense, tal cual. Yo tengo fecha. Fecha, si bien acá me muestra un trimestre que es un nivel de jerarquía que da automáticamente el Power BI. Yo acá no tengo indicado el trimestre. Simplemente tengo el campo de fecha. Lo que vamos a hacer es poner un formato corto porque esta tiene formato largo que es, tiene el nombre, el número del día, el nombre completo del mes y el año con cuatro dígitos. Entonces vamos a cambiar esto. Fíjense, cuando yo me posiciono en la columna me aparecen distintos campos. Cambia el menú este. Y acá me dice el nombre de la columna. Nosotros le podríamos cambiar perfectamente el nombre. El tipo de datos. Fíjense que yo puedo ingresar acá y me dice distintas opciones. Fecha y hora, que si sería un crono marcador. Por ejemplo, hora sola, si sería de hora, un campo texto, verdadero o falso, binario, número entero, número decimal o número decimal fijo. En este caso sería fecha. Lo dejamos tal cual estaba. Y lo que sí, vamos a cambiar el formato de este para hacer un formato corto. Entonces fíjense que tenés una amplia gama. Yo me voy a este formato corto de acá y lo dejamos. Los otros datos no habría que revisarlos porque son todo texto. No tengo inconveniente. Habitualmente donde están los problemas, puedo ver, es en los numéricos. Lo conveniente es verificar siempre que estén bien puestos el formato que esté indicado acá. En este caso es un número entero, no tiene decimal. Lo que es cantidad, está bárbaro. Lo único que sí, le vamos a poner separador de miles. Vamos separador de miles. Listo. Moneda. Perdón, precio. Le vamos a poner el campo que sea un campo moneda. Le vamos a poner el número decimal fijo en 2. Bien. Vamos a poner el número decimal fijo en 2. Descuento es porcentaje. En este caso están todos cero, pero ya que estamos, le cambiamos el formato. Si vean cómo sería. Importe moneda de la transacción. Se acuerdan que el tipo de datos que nosotros teníamos en este caso era bimonetario, multimoneda, pero estamos usando solamente una sola moneda, entonces estas dos columnas serían exactamente iguales. Entonces una sola normal le vamos a dar formato que vamos a usar. Va a ser el importe de la moneda de la transacción. Le ponemos dos decimales. Y ya estaría nuestro primer modelo de datos cargado, que es las facturas de venta. En este punto conviene ya grabar el archivo. Si vamos grabando el archivo, cuando lo vamos haciendo, vea que lo vamos haciendo, es conveniente ir grabando siempre, porque es bastante inestable por ahí el Power BI, la versión de escritorio. Es muy demandante de recursos. Entonces cuando tenemos modelos de datos grandes, por ahí puede ser bastante, digamos, bastante inestable y se puede quedar clavado, como se dice habitualmente, en medio de la tarea y si no tenemos grabado, perdemos todo lo que teníamos hecho hasta ese momento. Entonces lo vamos a guardar. Yo habitualmente recomiendo guardarlo en el mismo directorio que tenemos nuestros orígenes de datos. Y fíjense que me indica que la extensión va a ser PBIX, que es la extensión que tienen los archivos de Power BI de la versión de escritorio. Acá ponemos el nombre, pongamos el nombre del proyecto, en este caso mi proyecto es PBI inicial. Y yo siempre pongo la versión. En este caso para mí la versión, la D01 siempre significa el draft, el primer draft, el draft 01, que es el que yo hago cuando no tengo cargado ninguna visualización, que sería como por ejemplo en este caso, pero sí tengo cargados todos los campos o las cinco tablas que nosotros tenemos que importar. Si tenemos esto, fíjense yo vuelvo al área de diseño posicionándome acá arriba, bien, y ya tengo mi primer grupo de datos cargado. Vamos al segundo, para hacer eso me vengo a inicio, ya voy a entrar con el menú rápido directamente, me voy a modelos de datos, cargo el segundo, esto cualquier orden puede cargarlo, no hay ningún inconveniente en ese punto. Me vuelvo a posicionar acá, es repetitivo, yo lo voy a repetir las cinco veces, les recomiendo a ustedes ir parando el video e ir haciéndolo a la par de lo que yo estoy haciendo ahora. Cargamos. Fíjense que le volvió a poner hoja 1, que era lo que tenía en ese momento, y lo que va a hacer, ya lo tomó directamente, bien, nosotros lo que vamos a hacer es darle un pequeño formato a esto, de vuelta, bien, se acuerdan tenemos documento, cliente, bueno, el debe, el haber, el saldo, bien, ponemos fecha, ponemos fecha corta, debe le damos formato monetario, lo de moneda le ponemos dos decimales, en el haber hacemos lo mismo, dos decimales, en el saldo hacemos lo mismo, dos decimales, ok, listo, ya más o menos estamos armando esto, bien, y cambiamos el nombre, para poner un nombre que sea acorde, a lo que está representando, esto sería cuenta corriente, cliente, ok, listo, ya tenemos los primeros dos modelos, grabo, vamos a seguir cargando, entramos a este, este es uno de los ABM, no me acuerdo si de clientes o de artículos, acuérdense que el ABM es la tabla general, donde tengo yo todos los datos, este sería el de clientes, cargamos, son archivos chicos, así que lo hace bastante rápido, en este punto, recuerden, vayan pensando, en su empresa, o en su proyecto, donde están los datos, estos que estamos cargando, fíjense que son datos muy simples, es decir, son datos que, cualquier VIP, o cualquier sistema de gestión tiene, es decir, no estamos hablando de algo muy complejo, en este punto, bien, esto era el ABM cliente, le cambiamos el nombre, le ponemos, bueno, yo le sé llamar, ABM clientes, o el ABM a las tablas maestras, que serían, y la dejamos acá, ok, sigamos en esta parte de la pantalla, carguemos el ABM de artículos, que sería este que está acá, y por último, nos va a quedar el saldo, como, esto no, ustedes van a ver que yo no estoy ni verificando, el formato, por qué razón, porque no tienen formato numérico, no tienen formato fecha, nada, es decir, el ABM clientes, el ABM artículos, es simplemente tablas descriptivas, entonces, yo las estoy tomando tal cual vienen, de vuelta, le puso el nombre, el nombre que tenía la hoja, que es sheet cero, acá está, no tiene ningún inconveniente, y, nosotros, le, cambiamos el nombre, y lo llamamos, ABM artículos, y el último, que vamos a levantar, es, el de saldo clientes, captamos, captamos, cambiamos nombre, le ponemos, saldos clientes, bien, y este sí, tiene un campo numérico, que, tenemos que darle, el formato, monetario, o de moneda, campos decimales, bien, grabo de vuelta, fíjense, que ya hemos llegado, a este punto, donde, tenemos, todos los datos, disponibles, para empezar a trabajar, pero acá hay un tema, son, cinco tablas, que hay que relacionar, entre sí, porque ahora son, porque nosotros, en artículos, tenemos, el detalle, de ese artículo, que significan, los niveles de jerarquía, donde están, si, distintos, distintas, condiciones, que a nosotros, nos hacen falta, para hacer los rankings, de venta, por artículo, y demás, que en la tabla de venta, solamente son descriptivos, simplemente me dice, el nombre del artículo, pues yo quisiera, generar ranking, por grupo de artículos, sería imposible, si no las tengo relacionadas, o por ejemplo, yo tengo en el AVM, de clientes, tengo a qué grupo, de clientes pertenecen, o a qué zona, está el cliente, y en la parte de venta, solamente me menciona, el cliente, entonces yo quiero sacar, un ranking por zona, o por grupo de clientes, o por canal de ventas, indefectiblemente, tengo que relacionarlo, con el AVM, de clientes, ¿cómo hago eso? Para establecer esas relaciones, yo tengo dos caminos, usar este, que es el original, o el tradicional, que existía, donde ya, fíjense que ya se generó, automáticamente, una de las relaciones, o en su defecto, por lo menos a mí me gusta más, trabajar, directamente con, este menú, que está acá, yo me posiciono acá, habitualmente, te genera, ya te detecta, alguna relación, y te la pone automáticamente, yo la voy a eliminar, si bien a esta, está bien hecha, pero la voy a eliminar, para hacerla toda vuelta, yo, normalmente, lo que hago es, eliminar las relaciones que estaban, y hacerlas de vuelta, ¿por qué razón? Porque muchas veces, se puede equivocar, esto que está acá, entonces, prefiero revisarlas, una a una, entonces, nosotros mentalmente, tenemos que pensar, qué vamos a relacionar, nosotros, el AVM cliente, es una tabla maestra, que nos relaciona, tanto con, la factura, con la cuenta corriente, y con los saldos, entonces, vamos a hacer eso ahora, entonces, nosotros tomamos esa tabla maestra, podemos tomar cualquiera primero, eso es indistinto, pero tomamos esta AVM de clientes, y yo tomo, lo que es, la venta, bien, que era la más, grande, si queríamos tener nosotros, yo, pongo cliente, contra cliente, y veo que me hace una relación, directa, esto, en un segundo nivel, se ve como es la cardinalidad, y un poco la explicación de esto, hoy lo, tómenlo como está puesto ahí, y directamente, acéptenlo, y considero como válido, por eso tiene una serie de implicancias, de acuerdo a los tipos de relaciones que hay, y demás, vamos a hacer la segunda relación, de vuelta a la AVM de clientes, bien, esta vez, lo vamos a hacer contra saldo, contra cuenta corriente, acá estaría, y de vuelta, se puede llamar distinto, fíjense que acá se llama código, acá lo tengo que se llama cliente, no hay ningún problema, siempre y cuando, sean, efectivamente, digamos, que me planteo una relación, que se estén escritos, los mismos que están acá, así como yo decía, ¿se acuerdan cuando captamos un archivo, que tenía, corría la prueba de la tabla dinámica, bueno, en este caso, cobre la prueba del buscar vertical, de Excel, usted, cuando usan buscar vertical, que lo que hace es, entrar en otra planilla, y te tienen que buscar, tal cual el texto, la cadena de string, que vos tenías en una de las hojas, tiene que ser exactamente igual, en la otra, bueno, acá pasa lo mismo, cuando yo relaciones, no tienen que ser exactamente igual, puede ser un código numérico, un archivo, un texto, una fecha, cualquier cosa, pero, tiene que cumplir la versión, que sean iguales, entonces lo tomo, y la última sería, el ABM de clientes, de vuelta, contra, saldo de clientes, bien, y de vuelta, bueno, acá me tomo nombre con nombre, se llama justo igual, no hay ningún problema, listo, ahora tenemos que relacionar, lo que era el ABM de artículos, con la factura de venta, con los movimientos de venta, por qué razón, porque el ABM de artículos, tiene todos los detalles, que explican el producto, entonces, elegimos eso, el ABM de artículos, vamos, factura de venta, y acá tenemos, puede ser el nombre, el código, se repite en este caso, tendría que ver cuál de los dos es, porque este lo tengo con mayúscula, y este está en todo con minúscula, me vengo acá, a verlo un poquito, en producto o servicio, que era el que nosotros teníamos, me suena que es, con minúscula, porque está puesto con minúscula, acá estaba con mayúscula, entonces uso nombre contra nombre, listo, bárbaro, vamos por adentro, ya está, ya tenemos nosotros, nuestro modelo cargado, con, todos los datos, que necesitamos, ahora lo que nos va a faltar hacer, son, unas, unas cuantas fórmulas, para poder tener, todo bien, presupuesto, digamos, bien predispuesto, para empezar a graficar, ok, grabamos, y lo último, que vamos a hacer hoy, va a ser simplemente, una fórmula, que estamos necesitando, para hacer las fórmulas, nos ponemos en esta, en esta vista, si bien, bueno, la podríamos hacer acá, lo ideal es ver acá, para que la vayamos viendo, y sepamos que campo usamos, todo lo demás, la fórmula que nosotros, vamos a usar ahora, en la parte de cuenta corriente cliente, y les muestro algo, fíjense, cuando muestra el saldo, esto pasa generalmente, cuando importan, lo que es, tanto, la cuenta corriente cliente, la cuenta corriente proveedores, o muchas veces, el mayor contable, de las empresas, tenemos la cuenta debe, la cuenta haber, y habitualmente, esta, en vez de ser la diferencia, entre el debe y el haber, es un acumulador, bien, que es lo que está pasando en esta, entonces nosotros, lo que tenemos que mostrar, es simplemente, el saldo del comprobante, y el saldo del comprobante, la diferencia entre el debe y el haber, entonces esa fórmula, la vamos a escribir nosotros, cuando vamos a hacer fórmulas, en Power BI, hay distintas alternativas, para hacer fórmulas, están las tradicionales, que es lo que vamos a hacer nosotros, que es crear una nueva columna, y están las fórmulas DAX, que son dos opciones, nos presenta Power BI, una es la DAX común, que es escribir la fórmula, propiamente dicha, y la otra es una DAX rápida, donde nos despliega un menú, de distintas situaciones, nosotros ahora vamos a trabajar, solamente con esta, está creando la fórmula, le vamos a llamar, si quieren, saldo 2, bien, porque es el verdadero, ponemos igual, y luego tengo que hacer acá, escribir, lo que vamos a escribir es, debe, porque es debe, el debe que está puesto ahí, fíjese que acá me empieza a mostrar, yo apenas que lo fui escribiendo, me mostró, en dónde estaba ese debe, y me está diciendo, que está en la tabla, o en el, en el modelo de datos, que es cuenta corriente clientes, y efectivamente es así, y el campo se llama debe, pongo enter, menos, bien, a ver, ok, fíjense de vuelta, me va escribiendo solo, lo que tenía, ponemos enter, y ya me creo el campo, que nosotros necesitábamos, le ponemos, formato numérico, mejor dicho, monetario, perdón, dos decimales, y ya tenemos, el saldo, de lo que sería el comprobante, bien, no lo quiero verificar yo, en este caso que, cuando tenemos, el negativo, hay muchas veces en el haber, me puede poner signo negativo, en este caso no lo hizo, está bien, simplemente una comprobación de rutina, ya tendríamos, básicamente, la esencia, de lo que nosotros queremos mostrar, ok, podríamos, definir dos fórmulas más, ahora, y terminamos el video este, este capítulo, que era la preparación de los datos, para empezar a graficar, y lo vamos a hacer, de, usando ya una medida DAX, bien, para poder hacer eso, lo, lo que se hace muchas veces, es, crear un, un conjunto de estos, con un bloque, digamos, es decir, en vez de un bloque de datos, un bloque de fórmulas, donde vamos a poner las fórmulas, que a nosotros nos interesan, entonces, esas fórmulas, cuáles son, la vamos a poner, vamos a crear ese bloque, pongo especificar datos, le vamos a llamar, medidas, bien, y lo que vamos a hacer ahora, es crear, un bloque específico, para fórmulas, que nos sucede, imagínense ustedes, que este proyecto, lo hacen, y empiezan a generar, otros proyectos, muchas veces, uno se olvida, de las fórmulas, que tiene que arreglar, y demás, y habitualmente, las fórmulas, están puestas, uno las deja, en cada uno, de estos conjuntos, o estos grupos de datos, entonces, acordarse de donde estaba, es una locura, entonces, lo que se estila, es directamente, hacer estos grupos, por ejemplo, si estuviéramos haciendo, uno financiero, ustedes verían, que yo tengo, medidas patrimoniales, económicas, cash flow, indicadores, en el caso de uno, de venta complejo, tenemos las medidas, de PxQ, las medidas de rentabilidad, y demás, en este simplemente, vamos a llamar medidas, y creamos uno solo, fíjense que me va a crear, un nuevo grupo, y en este nuevo grupo, yo voy a crear, una DAX, en este caso, bien, entonces venimos acá, fíjense que me lo puso acá, ese medidas, me creo una columna, que después la vamos a eliminar, yo ahora no puedo eliminar, pero esta columna no tiene nada, si yo me podría poner acá, fíjense, me pongo en medidas, donde estaba medidas, acá está, fíjense que me presenta una columna, que está inútil, no tiene nada, yo no le puedo cambiar, ahora no la puedo volar, hasta que no le cargue la primera fórmula, para hacer una fórmula, yo pongo, vamos a hacer una fórmula DAX, entro por este lado, ya me creó, me dice, tenés una medida, yo le voy a poner, quiero sacar el total de ventas, pongo igual, y el total de ventas, que era, en la tabla de ventas, yo tenía un campo, que se llamaba, importe, monedas, se acuerdan de la transacción, o la moneda principal, nosotros vamos a sumar ese importe, entonces pongo zoom, fíjense que yo a medida, que voy escribiendo la fórmula, me aparece un detalle, de estas fórmulas, yo ahora les voy a subir, dentro del material de lectura, ustedes van a tener, el detalle de las fórmulas DAX, esto es más avanzado, pero ya para que lo vayan teniendo, si quieren ir hurgando un poco, y viendo como son, son, el detalle de fórmula, eso lo bajé directamente de Microsoft, está directamente en el aprendizaje guiado, también que ustedes tienen, son cerca de 540 páginas de fórmulas, entonces, vamos a poner zoom, y ahí me dice, que tengo que hacer yo, fíjense acá, me dice, suma todos los números de una columna, ¿cuál es la columna que yo quiero sumar? estaba en ventas, y se llamaba importe, y no, ponganle caso, yo no me acuerdo cómo se llama, pero yo sé que está en la tabla, que dice venta factura, entonces yo empiezo a escribir la tabla, bien, entonces fíjense que ya, me posiciono en la tabla, venta factura acá abajo, y empecemos a buscar el campo, bien, entonces yo empiezo a buscar el campo, y elijo que era, importe moneda principal, hago doble clic, listo, ya tengo las ventas en pesos, nosotros podemos poner las ventas en cantidades, también para tenerla, perfecto, entonces hacemos otra media DAX, pongo ahí, y, le llamemos unidades, voy a hacer igual, me voy de vuelta, una suma, bien, y yo ahora sí sé que el campo se llamaba cantidad, entonces empiezo a escribir, cantidad, y fíjense, automáticamente me llevo a venta facturas, cantidades, que era el campo que yo necesitaba, y por último vamos a poner el saldo, que era la fórmula que habíamos creado, que se llamaba saldo 2, ponemos una nueva medida, que efectivamente le vamos a llamar saldo pesos, directamente saldo, ponemos igual, suma, bien, paréntesis, y nosotros le llamábamos saldo 2, se acuerdan que está acá, ponemos enter, y ya tenemos creadas, las tres fórmulas, que nosotros vamos a empezar a trabajar, yo voy a cerrar, voy a eliminar esta columna que estaba en el cohete, bien, ya estamos listos, para diseñar el panel, y empezar a trabajar, lo que vamos a hacer, en el próximo video, muchas gracias, y ya está,